y hola que tal amantes del plástico caro espero que estén bastante bastante bien pues si el día de hoy como pues no ha tenido tiempo honestamente de subir un vídeo review el último fue el de el de crew de eternals yo creo que la siguiente probablemente va a ser ajak ya que no le ha visto ningún canal en español pero bueno ese no es el tema de hoy estamos aquí para darnos deleitarnos con estas imágenes de un exponiendo revendedores como no y la fiebre como pueden ver en la miniatura pues la fiebre por spiderman aún no ha pasado pero tenemos otras cosillas que pues híjole que puedo decir no pero vamos a empezar aquí tenemos un pack vamos a hacerle zoom dice artículo usado fue abierto en las condiciones que se muestran las fotografías las figuras están al 100 la escala es de 6 pulgadas cuento cuento con otras figuras las cuales pueden ver en mi perfil de marketplace no ok aquí tenemos al famosísimo tripac de lo que viene siendo el spiderman de tom holland ese traje ese traje perdón que fue un prototipo con el escudo chamuscado del capitán américa el capitán américa y el iron man chamuscado bueno aquí siendo honesto las únicas figuras que valen la pena o la única en sí es el spiderman porque solamente salió en este tripac y es la única versión que hay de este traje que pues se basaron en los artes conceptuales y no sólo en eso sino que también en algunas filmaciones de la película para posteriormente ser cambiado no entonces esta es la única versión que tenemos el iron man chamuscado lo tenemos en su versión limpiecita pero pues la verdad no son moldes que muchas personas busquen y pues este pack está nada más y nada menos que en 2500 pesitos este pues si no evidentemente yo les voy a decir una cosa yo lo adquirí hace como en unos 600 pesos creo y ya ahorita pues 2500 no a lo mucho siendo honesto les digo yo no soy revendedor ni me dedico a vender figuras simplemente soy comprador y en ocasiones vendo pero sólo porque pues quiero obtuve una versión mejor del personaje y pues la verdad es que este pack no sobrepasa los 1500 pesos pero bueno continuemos aquí tenemos se vende todo el paquete completo no vendo por separado ni dos piezas ni tres piezas ni una pieza todos favor no hagan preguntas innecesarias están nuevos hay ojo ahí con las comas están nuevos completamente nada más el 2 les hace falta la pieza va pero nada que afecte a las figuras bueno ahí tenemos la descripción de esta publicación podemos ver que es el electro una figura que ya es un poquito raro de conseguir pero no imposible lo que tenemos aquí a el personaje pues nada común más que nada casi regalado por muchas personas el de at least y pues allá tenemos una a esta muchacha como se llama esto se me olvidó se me olvidó el nombre de esta morra bueno anyway anyway y pues evidentemente tenemos al mamadísimo spiderman de amazing spiderman 2 un molde que si los de hasbro pues no se ponen las pilas y sacan uno nuevo pues va a seguir aumentando su precio ahorita está unos 700 800 pesos pero pues ojito van a sacar otro molde pero bueno el punto es de que son cuatro figuras en las cuales dos son como que las más importantes si les digo electro es porque es la única versión que hay de este personaje hasta el momento que yo siento que van a sacar otro pero lo tenemos en 5 mil pesotes como ven amigos míos o sea ni siquiera tiene las piezas va y se atreve a darlo en 5 mil pesos es como se está valorando la cada pieza en más de mil pesos o sea la neta no y me da risa y me da risa digo pues se me cuenta esto es exponiendo revendedores que pues no le gusta que le ofrezcan no lo quiere vender todo sabrá chullito si si lo vendió si si lo vendió pues que chido y si si lo vendió pues la neta que debe ser una persona que estaba súper urgida por este spiderman pero bueno y lo tenemos no 5 mil pesotes de la que pa que jalisco vámonos con la que sigue aquí tenemos chale y hasta el spidey bootleg está bien caro bueno esta fue otra publicación de una captura que este compañero hizo aquí tenemos dice algunos spiderman en venta mil cien integrado mil el dos mil noventa y nueve mil cien el cyborg mil doscientos el amazon bootleg o que yo creo que quiso decir amazing no sé mil cien mike morales 900 strange mil ochocientos carnage select carnage select y setecientos cincuenta peter eso del peter v parker no neta hermano mil cien por el miles morales neta mil doscientos por bueno mil cien por el integrado y si se alcanzan a ver ahí tiene once reacciones pues menjajables no pero vean y créanme que ya he visto muchas publicaciones que no se les venden o sea marvel legends arriba de ochocientos pesos no se vende o es raro ya no son como tan fáciles de vender de setecientos cincuenta para abajo si pero ya ochocientos para arriba en el la neta no se venden y pobre del que pagó mil cien por un traje integrado mil por un dos mil noventa y nueve que es un repintado mmm y pues y mil cien por el mike morales no pero bueno sigamos aquí tenemos otro en venta la figura de novedad para el niño o el papá del niño vámonos precio novecientos cincuenta cualquiera y se puede mejorar el precio si se llevan varios o todos ahí tenemos pues veintidós me diviertes veintitrés en teoría es lo que les digo mmm lamentablemente los marvel legends ya están llegando a un precio o sea los más buscados evidentemente que no vale no valen la pena amigos míos como los transformers y con los marvel legends pagar no sé trescientos pesos trescientos cincuenta pesos más de lo que vale no es una muy mala compra pero pues continuemos viendo la siguiente imagen bueno amigos disculpen por esa interrupción pero bien ay jole es que tan solo piénsenlo siendo muy honesto muy pero muy honesto un marvel legends no es una gran gran pieza hay figuras muy buenas pero en verdad siendo muy honesto y eso que yo tengo muchas figuras de marvel legends no es para que cuesten más de mil pesos y menos cuando van acaban de salir pero bueno continuamos aquí tenemos impresionante y muy detallada figura con cinco accesorios marvel legends winter soldier flashback de la serie de disney plus ni siquiera son flashback de la serie de disney plus únicamente entrega personal en guadalajara plaza meetdown 900 pesos aquí tenemos al winter soldier con la cara de chucky reteniendo líquidos en 900 pesos cuando en amazon ha salido hasta en 550 así es 550 pesitos no amigos es que les digo cuando salen las figuras para que una figura tome un precio y vaya evidentemente subiendo el precio tiene que ser muy popular lamentablemente es lo que está pasando a la línea retro lo que vienen siendo el spiderman mk1 el ben riley el black suite lo malo es de que nosotros como coleccionistas le ponemos el precio a estas figuras porque nos desesperamos y pagamos pues mucho dinero cuando no lo valen y aunque el empaque sea retro el plástico la calidad sigue siendo exactamente la misma pero bueno continuamos aquí tenemos hola buenas tardes les traigo a la venta esta figura de venon marvel legends retro 2000 sellada entrego en monterrey estación de metro convenir o esta feta no sé si sea monterrey o metro o algo pero pues aquí hubo un valiente que preguntó si manejaba mercado libre no y ahí tenemos 14 reacciones uno era una sombra y las demás eran me divierte pero 2000 2000 por un venon de hasbro y ya no sé ya ni sé ni qué decir pero bueno continuemos hace poquito salió el trailer de doctor strange en el multiverso del multiverso of madness y pues evidentemente este pack que hasta lo llegaron a rematar en walmart en 250 pesitos pues si va a subir tanto así que ya cuesta 1200 híjole ay no pero bueno continuemos este sí se pasa la lanza marvel legends the missing spider-man más toby más holland 10.500 ay wey ya te quieres jubilar evidentemente no amigos no no ninguna figura de ahí vale más de mil pesos 10.000 yo no sé de dónde saca 10.000 a lo mejor el spider-man toy beast pero yo no pagaría más de mil pesos por un spider-man toy beast mucho menos por un amazing y mucho menos por un spider-man de traje integrado pero bueno aquí tenemos emily marvel legends spider-man away home traje hola sigue disponible yes it's available precio 1100 no puedes enviar mensajes a este grupo ya no formas parte de este grupo por lo que no puedes enviar ni recibir mensajes ni llamadas menos que te vuelvan a agregar 1100 banda el pinche spider-man negro ese tope dorro repintado repintados y estará repintados a más no poder 1100 pero bueno no vamos a criticar a la señorita continuemos caja marvel legends y sh figure arts 180 cada una entrega en parque rojo plaza universidad forum y central vieja dos templos o sea yo entendería que a lo mejor una caja de sh figure arts por la figura y porque esas figuras si creo que se devaluan más si no tienen su cajita pero 180 pesos por la caja del capitán america y la del john walker que del john walker nah vato pues ahí si se manchó poquito no pero 180 pesos hay por si les hace falta ahí están las cajitas y aquí tenemos con permiso de los administradores pongan en venta estas dos figuras de spider-man hashtag spider-man totalmente nuevas en excelente estado se van juntas el precio es de 7.900 pesotes entregas en suburbano buena vista o plaza satélite cualquier pregunta estoy a sus órdenes 317 reacciones la mayoría me enriza y 212 comentarios ay híjole 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 sin palabras sin palabras continuamos aquí está otra vez el mismo sujeto de la primera foto dijo bueno no la puedo vender en por sus juntos pues voy a pedir dos mil pesotes por el electro voy a pedir mil quinientos pesotes por el deadlice fedes 650 y 7 mil pesototes por el spiderman de andro no amigos es que por 7 mil pesos es que aquí les voy a poner o sea un ejemplo que a lo mejor muchos van a decir es que hay marvel legends que si suben de precio hay toy bits que si suben de precio si 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 yo entiendo perfectamente que si tanto marvel tanto transformers tanto star wars tanto lo que ustedes quieran pero hay que tomar en cuenta que no es una figura tan vieja evidentemente no vale los 7 mil pesos y pues entre más pasa el tiempo más se va pues agregando valor a la figura no amigos estas figuras no valen ni 7 mil ni 2 mil híjole pero pues bueno ahí están por si alguien quiere un spiderman de andro garfield y si tienen 7 mil pesitos que le sobren pues ahí está y aquí tenemos spiderman no way home dos mil continuemos 23 me diviertes y bueno prácticamente esos dos amigos a mi la verdad lo que más me sorprendieron fue este tom holland de 2000 el men este que quiere vender un spiderman amazing y un electro en 2000 y 7 mil y pues de ahí se va se va se va 10 mil 500 híjole amigos míos vamos a dejar una fotito esta aquí no para que quede de fondo pues hay que recordar que esta sección es para tomarse con humor para que la people no se enoje yo sé evidentemente que muchas personas a lo mejor pueden vivir de vender figuras pero así existen personas que viven de vender ropa existen personas que viven de vender artesanías existen personas que viven de vender no sé joyería pero y hay veces que se justifica mucho y he visto en algunas publicaciones que entre revendedores se justifican comentando lo siguiente bro es que tú no sabes a lo mejor esa persona vive de vender figuras y es totalmente válido no hay un trabajo que no sea digno pero pues también hay que saber ponerle precio a tu trabajo y no ponerle un precio que tú sabes que está pues mal ¿no? ese es un punto digo ya a lo mejor algunos compartan mi opinión a lo mejor algunos otros no pero como les digo esto es para tomárnoslo pues como un pequeño video es un video es para tomarnos un tiempo tranqui de divertirnos de reír un poco y pues yo solamente les puedo decir que pues a todos los vendedores de estas publicaciones si lo hacen por necesidad espero que en algún futuro les vaya mucho mejor en sus vidas y si la neta lo hacen por gandallas y solamente por querer dar una pieza a un precio súper elevado la neta espero que no los vendan nunca pero bueno amigos míos eso ha sido todo en este exponiendo revendedores nos estamos viendo la próxima ya saben yo soy Ebony los quiero mucho y nos estamos viendo en un próximo video adiós y y Gracias por ver el video.